1.260 siniestros de tránsito se han reportado en lo que va del año en las vías del Ecuador, dejando 387 fallecidos. Para reducir esas cifras, desde hoy los usuarios podrán bajarse un aplicativo en su celular para verificar con la placa del vehículo quién es el conductor del bus, su perfil y el estado en que se encuentra la unidad en la que viajará. El director de la Agencia Nacional de Tránsito explica más al respecto. Y puede tranquilamente ver si es que ese vehículo está matriculado, ha cumplido con las revisiones técnicas vehicular, ese conductor es apto para conducir esa unidad, tiene una licencia tipo E. Este aplicativo también tiene un espacio para quejas, con el fin de que el ciudadano pueda reportar alguna novedad del conductor o del transporte en el que está viajando. El EQ911 y la Dirección Nacional de Control de Tránsito estarán conectados con el aplicativo para atender las denuncias. José Luis Salas, director nacional de tránsito, explica cómo van a actuar. Después de que exista la alerta, inmediatamente vamos a acudir a parar el vehículo, evidenciamos el exceso de velocidad o la maniobra temeraria y procedemos de acuerdo a la ley. Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, aplaude esta medida, sin embargo, hace sus observaciones. No quisiéramos que esto se preste para la corrupción, porque sabemos muy bien que en la vía, en el carretero, hay muchos elementos que pertenecen a organizaciones de control que se prestan para este tipo de manejo y no queremos eso. La agencia ha implementado otros sistemas de control que actualmente no funcionan adecuadamente, como las cámaras de vigilancia en los taxis. Lo que hemos hecho es generar talleres en todas las provincias, estamos trabajando con las uniones provinciales de taxis para que hayan talleres y poder poner al día todos los kits de seguridad de las unidades de taxi. Para bajar el aplicativo Móvil Transporte Seguro, debe ingresar al Play Store de Android e ingresar en el buscador el texto ANTTS. Este aplicativo estará disponible desde este miércoles. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!